Filosofazo. Ideas, filosofía y Faso. Tengo a mi familia acompañándome, a mis mejores amigos. Y qué gusto porque estamos en diciembre del 2019 y del lado derecho tengo a el Fasis a Date. Señor Fasis a Date, buenas noches. Hola amigos. Hello amigos. Señor Fasis a Date, si nos hace favor de platicarnos algo y presentarnos al invitado que tiene usted a su derecha. Estoy orgulloso de estar en el programa número... ¡Uno! ¡Uno! Porque todos son el uno. De Filosofazo, somos el número uno en podcast. Estoy contento de poder presentar esta vez a un amigo muy querido, a un filosofazo especial en este programa, el cual ya por el nombre Víctor, que puedes leer su libro en todas las tiendas Gandhi. En todas las tiendas, nomás me sé las Gandhi. Todas las Gandhi que haya en tu ciudad, lo puedes leer. Gandhi y las Gandhi. Sí, Gandhi, pendejo. Cállate ya, güey, era mi turno, güey. Tenemos a mi amigo que no lee. Tenemos a mi amigo el que no lee y que nomás sabe que hay Gumbil. Bueno, ya pues, mi amigo, Kant. No es cierto, Víctor. Señor Víctor, buenas noches. ¿Qué pasa, mis hermanos? Estamos aquí en un episodio más de Filosofazo, como ya lo dijo el número 14. Y como ya es costumbre, estamos sobrios en todo tipo de aspectos. Sobrios en todo tipo de aspectos. Y tenemos que sacar algún tema o improvisar un poquito de aquí. Igual aquí estoy yo, que soy un sexólogo experto y me pueden preguntar cualquier cosa. ¿Qué es la sexualidad, no? Aquí díganme, güey, sexo vaginal, sexo anal, sexo oral, de todo tipo. Exacto. Aquí estamos experimentando. Ya sabes de la nueva enfermedad que salió, que te carcome el pito. Claro que sí, amigo, hay varias enfermedades que te pueden carcomer el pito, así que... O sea, acaba de salir una nueva enfermedad venerea, que lo que hace este virus es que te carcome la carne, güey. Y no te protege el condón. ¿Qué nos puede platicar usted de esa enfermedad venerea y muchas gracias? Mira, pues de eso solo puedo opinar que ya existe el sexo virtual, el sexo telefónico, así evitas cualquier tipo de infecciones. Le damos el amor por el teléfono, ¿no? Exacto, no está tan caro, igual les puedo pasar a mi membresía y pueden encontrar cualquier tipo de compañía. Este, páginas porno que nos recomienden. Le dejo el micrófono a nuestro amigo y queridísimo gordo. ¿Usted cree ser el sexólogo, pues? Sobre todo porque es su tema. Porque es estudio, ¿no? O sea, no es porque usted las use, es estudio. Pues no quiero como adelantarles nada, pero estoy trabajando en mi nueva película que se trata acerca de orgasmos de todo tipo y se trata de que estás teniendo orgasmos en el espacio y de repente te encuentras con una extraterrestre que es experta en orgasmos, o sea, su raza se dedica a todo tipo de sexo. Quien no haya visto su película anterior se llama Orgasmos en el pasado, la nueva se llama Orgasmos en el espacio. Y la pasada, Orgasmos en el futuro. Orgasmos en el futuro, o Regreso al Orgasmo. Cualquier cosa que tengan alguna duda, pues ya saben, escríbanme, Víctor Santana, aquí andamos. Y quiero presentarles a nuestro favorito, bueno, bueno, está Diego a un lado, el favorito se fue, pero también tenemos a Diego, nuestro queridísimo amigo, el más guerrero de todos. Y al que le canta la vida extrema como chocar y esas cosas, la irresponsabilidad en una sola persona. Aquí lo tenemos. Yo, 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 ¿qué pasa, güey? Pues ya me acaban de bautizar aquí esta noche, sin darme cuenta, pero bueno, pues yo soy Diego, es mi segundo, pues, episodio, ¿no? Mi segundo programa aquí, y pues, pues nada, o sea, estamos pisteando, estamos cotorreando todos, a gusto. No sé, güey, ¿cuál es la pregunta principal? No tenemos pregunta ni tema todavía. Ok, es que... Él quiere presentar a su invitado. Ah, ok, ok. Es que, güey, o sea, yo, yo estoy así, güey, como novato, güey, no sé, güey, qué es el paso que sigue, pero, bueno. Puedes presentar al señor de la derecha. Se pregunta tu nombre. Ah, es, ok, ok. Es como que digo mi nombre y lo paso a la derecha. Exacto. Es como el porro, se ha pasado a la derecha o como el primo. Es que acá mi amigo el Víctor, pues, sacó un pedo bien cabrón de que era... Deja de masticar el micrófono. Todo el pedo, güey. Bueno, bueno, creo que Paz si quiere hablar un poquito, ¿vale? Ok, les presentamos a un personaje muy especial. Lo invitamos esta noche traído de Ucrania. Ucrania. Es mi amigo, Ucgrordo. 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 Lo pueden ver en la serie de vikingos. Ucgrordo, ragnar. Se llama Ucgrordo, ragnar, gordo. Les presento al mejor de todos. Ucgrach, ragnar, gordo. Ey, ¿qué onda, banda? Aquí estamos otra vez. Una leyenda dentro de Filosofaso porque la gente lo ama, comenta sobre lo que cuenta él. Y ya es su tercer programa, ¿no? O segundo programa en Filosofaso. Tercer programa en Filosofaso. ¿Qué onda, hermanos? Güey, pues, aquí estamos otra vez tratando de joderla más de lo que ya la jodimos. El clan gordo, bebé. El clan gordo. El clan de gordos. El clan de gordos. Venimos a hablar de temas. Venimos a hablar de temas, de temas. De temas que no debemos hablar. De cosas delicadas. Ese es el problema de tener micrófonos en todos lados, ¿no? Que cualquier pendejo puede hablar. Y, pues, hermanos, les damos las bienvenidas. Bienvenidas a Filosofaso porque todos nos venimos. Y hemos venido. Hemos venido a venirnos. Y nos vendemos. Nos vendemos, ¿o qué? Nos vendríamos. Bienvenidos al programa de Filosofaso. Bienvenidos al programa de Filosofaso. Ahora tengo el gran gusto de presentarles a un compañero hermanísimo. Hermanísimo, el pastor. Acabo de volver, amigos. Sí, ya lo había presentado con herencia. Pero va atrás para él. ¿Qué le puedo decir? Pues, aquí estoy otra vez, güey. Chíguense, madre. Vamos a empezar el programa. No hay tema como... Bueno, vamos a presentar a mí nunca. Ah, sí, cierto. Ah, perdón. Segundo programa que no presentan al olvidado. Jamás me presentan a mí. Al protagonista. El mero mero. El que la dio es la chú. Vamos a poner en serio. Este es el momento de reflexión. Sí, güey. Queremos pensar... Como mirar al protagonista. Este programa existe solamente por un personaje... Un personaje muy especial. Muy, muy especial. Todos nosotros lo queremos. Todo lo recuerda. Estamos aquí. Hoy venimos. Hoy venimos. Hoy estamos. Y hoy venimos. Y estamos. Solo por... Progresamos. Nos invitaron. Porque nos invitaron. ¿Y quién nos invitó? Pues estamos. Y somos. ¿Quién vino? No recuerdan a él. Que nunca se va. No puede olvidar. Con el apagón. Nunca. Quiero presentarles a... Al mismo. Al que siempre está aquí. Al mismo de siempre. Al principal. Irreconocible. Al que siempre viene. El que empieza todo el pedo. Nunca se acaba. Pero siempre aquí está. Con el todo empieza. ¡Izmo Fonseca! ¡Izmo! Muchísimas gracias compañeros. Muchísimas gracias güey. La verdad que... Esta presentación a mí... Me llegó al corazón. Sobre todo por mi nuevo apodo. El mismo. Que... Ahora... Todas mis redes sociales van a cambiar. Ya no soy Izmo. Ya soy el mismo. ¿No? Porque a pesar de... Porque sigue siendo el mismo. Porque a pesar de todo sigo siendo el mismo. Entonces... Para empezar el programa. Voy a darle un fume a esta madre. ¿Qué es gordo? Primo. Un primo. Un primo. A tu tío. Primo. Yo pensé que era un cigarro. Para el sobrino. ¿Y por qué te das como cinco veces? Primo, 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 primo. Drogas, drogas. Todo lo es primo. Drogas, drogas, drogas. Ayuda, ayuda, ayuda. Tienen que saber. ¿Quién, quién, quién? Voy yo, voy yo, voy yo. Niño, niño, niño. Suerte, 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 suerte. Niño, 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 niño. Regularmente... Me presentan. Regularmente en Filosofazo, pues empieza el programa con un Faso, pero el día de hoy estamos jugando a que teníamos un primo. Imagínense si en el programa en vez de fumar Faso fumáramos primo, ¿cómo sería? ¿No? Sería totalmente distinto. Primozofazo. Entonces, este programa se puede llamar así, ¿no? Primozofazo. Y en Primozofazo vamos a hablar de las posadas. Quería proponerles a mis amigos el día de hoy hablar de las posadas navideñas. Y pues bueno, una de las primeras, de las primeras cosas que me puse a pensar sobre las posadas fue pues cómo antes eran las posadas en mi cuadra y cómo han cambiado al día de hoy. Y pensando en eso, me puse a recordar una anécdota muy cabrona que pasó en una posada en la cuadra de Paseos del Sol, que terminó un señor que era papá de un amigo, güey, tirando balazos en una posada, güey. Entonces, me gustaría que contáramos nuestra anécdota más cagada en una posada, lo más cagado que nos ha pasado en una posada. Y después, algunas preguntas que tengo para ustedes. Creo que se acaba de caer una chela para él. Entonces, les voy a contar mi primera anécdota de posada. Y así, rapidísima. Estábamos en una posada de la cuadra en Paseos del Sol. Estaba chido, la estábamos pasando muy bien. Bien, nosotros éramos la generación de los más chicos en esa fiesta. O sea, éramos niños dentro de 10 y 12 años. Y estaban nuestros hermanos mayores, que tienen la edad que tenemos más o menos ahorita nosotros, ¿no? Veintitantos para... Y antes de que se saque el dólar... Que no voy a decir para qué. Les digo que para resumir la historia, güey, al final, el señor que había organizado la fiesta, unos de los grandes, así hace cuenta, se puso un güey como tipo Brian, y empezaron a pegarse un tiro entre grandes. Y el señor al final sacó una escopeta, güey, y empezó a tirar balazos a la verga, güey. Imagínate, y eso era una cuadra así como más o menos tranquila y terminó en balazos, güey. Entonces, las posadas de antes, así, ¿no? Pero eran de esas posadas en las que todavía era el ponche con un chingo de frutas. Y ahorita, actualmente, actualmente el ponche es dos litros de tonaya y un cosaco, ¿no? O sea, y antes... Y chingale al ponche, güey. Y chingale al ponche con el tonaya. Y antes el ponche era así de que algo bien, ¿no? Entonces... En el capítulo anterior ya explicamos qué es el tonaya. Ajá, en el capítulo anterior explicamos qué es el tonaya. Entonces, estaría bien que, si no saben lo que es el tonaya, se regresen al capítulo pasado, ¿no? Entonces, me gustaría que el señor Fazi me cuente si ha tenido una experiencia divertida en alguna posada y cómo fue, ¿no? Muchísimas puchas gracias. Pues miren, yo no he tenido muchas experiencias en posadas. Ya, Carlos, una pinche niña porque estoy bien pedo, güey. No sé ni de qué hablar. ¿Tú no te sientes igual? Sí, sí. Oye, el gordo, el gordo nos regaló paletas. El gordo nos regaló paletas. Ah, sí, cierto, güey. Yo tengo aquí una paleta. No mames. El gordo, por eso yo le recomiendo que el día de mañana, si tú escuchaste este programa, y quieres hacer como es el labor navideño, compres unas putas paletas y le regalas a tus amigos, güey. Aunque sea una puta paleta, cabrón. Una pinche paleta, güey. Pegarle una paleta, eso le cambia el pedo a un amigo. ¿Qué sentiste tú con la paleta que te dio el gordo? Mira, si no le regalas una paleta a tu amigo por Navidad, pues eres la persona más pinche pobre que he conocido en mi vida, ya que una paleta vale 1.50. Bueno, en este programa estamos hablando de lo que vivimos en las posadas cada quien. Yo no tenía muchas experiencias en posadas, yo creo que he sido la única persona que conozco que no ha sido ni siquiera chambelán en los 15 años, digo, por si me quieran invitar. Ya tengo mi ropa azul para las chambelanes. Güey, pero ya esto, yo creo que ya es difícil que te hagan chambelán, ¿no? Güey, claro que no, güey. ¿Ustedes fueron chambelanes? Hasta los tíos son papás, güey. ¿Tú fuiste chambelán? Hasta los tíos son papás, güey. Hasta los tíos, dice Diego. Hasta los tíos son papás. Este programa, bueno, este programa trata sobre los tíos que ya son papás. ¿Fuiste chambelán algún día, Diego? Muy pocas veces también. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Yo creo que dos veces y fueron de mis primas, güey. O sea, de que, así de que, güey, ya no hay más primos, entonces me agarraron a mí, güey, y fue un pedo así. Y el traje bien culero. Ajá, güey, de que los rentas, güey, así, donde salga más barato, ¿no, güey? Porque ya es un puto compromiso de mierda, güey. ¿Cómo te haces de chambelán? Gordo, ¿tú fuiste chambelán, gordo? ¿Te escribías de chambelán? Afortunadamente... Sí. Sí. Afortunadamente para mi corta vida, sí, una vez. Sí, fui chambelán para... Fue para una morra que le decían la beba, güey. O sea, la primera vez que fui para chambelán de unos 15 años fue por una morra que le decían la beba. Realmente salimos todos los que nos juntábamos, güey. Sí, una beba, más o menos. Era una beba porque era como una bebota. ¿Era como una bebota? Era como una bebota. ¿Era como una bebota? Era el tipo de mujer que parece molcajete porque está muy chaparra y tiene pies gordotes. O sea, era la mujer... No, es que una morra que parece molcajete y está bien guapa. Ah, pues es una bebota. No, esa bebota está muy fea. Créanme que no quiero entrar en temas sobre qué mujer es guapa o qué mujer es fea. Pero esa mujer estaba horrenda, así que la quiero pasar al gordo. No me aviento la bronca a mí, fue así. O sea, no tiene nada que ver que esté gorda o esté flaca, pero nada más era una bebota. Y ya, era una beba. ¿Y de dos líneas, el que está dando la línea, fue Chambelán algún día? Yo. A ver, dale, dale, termina, termina, termina. Escuchen todos que termines. Bueno, termina. Estábamos aspirando la alfombra porque se nos cayó un poco de ceniza. Y la verdad dijimos, güey, no podemos tener un programa sucio, güey. Yo una vez andaba en un taxi y les dije, no, güey, ¿y cómo me vas a cobrar tanto, cabrón? ¿O de qué hablamos? No, que se ha hecho Chambelán, güey. Ah, sí, sí, sí. Una vez fui Chambelán, a huevo. Fueron los 15 de mi hermana, güey. ¿De tu hermana? ¿Presenta a tu hermana? Quisiera, güey, pero... ¿Sabes qué? La verdad, a tu hermana la respeto mucho. Ay. Quien debería presentar a su hermana, pues, es el personaje que se llama Diego. ¡A la verga! Antes andaba con su hermana, pero... A mí fue así, me presentó a su hermana, pero resultó que era ismo, güey. Entonces no estuvo tan chido, güey, realmente, güey. Entonces, cuando digan, presenta a tu hermana, güey, pues, no, no confíen, güey, no confíen. Puede ser hombre, güey. O sea, no, no está tan chido, güey. No está tan guapa la hermana, ¿no? No, no, no. Resultó que no. No, entonces, voy a usar el micrófono al Fácil porque nos estaba relatando su posada, ¿no? Yo iba a contar mi posada, güey. ¿Dónde está? El Gordo quiere algo. ¿Algo? ¿Qué? Tarjeta. ¿Tarjeta? ¿Para qué? Del Macro Boss. ¿Para qué? Con ella trabajo. Pero ahí está ya marcada la coca. Pero es que no la quiero marcar. Pero ya están las líneas. Pero es que yo no la quiero limpiar. Oye, ¿quién se está metiendo coca? No, mejor ya. Bueno, amigos. Güey, tú no debes salir de aquí. Güey, córtale. ¿No se puede borrar? Oye, ¿esto no se puede borrar? Pues sí, amigo. O sea, yo creo que hay que quitar esta parte de aquí de la coca. Agarra el micrófono. ¿Y qué me cago con él? Güey, no. Fácil, tú nos ibas a contar tu posada. Hola, amigos. Bueno, estamos en un programa familiar. Les iba a contar cómo fue mi primera posada. Mi primera posada... Mi primera posada fue el año pasado. No, 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 no. Miren, mi primera posada fue el año pasado. Ok, va. En la que de... Ok. Amigos, está... Estaba yo, entonces... Estaba yo en mi primera posada. Y ya te... Mi primera posada fue mi primera posada. Bueno, a mí... Hola. La segunda fue la primera. Ok, amigos. Mira, la primera posada que tuve... A mí nunca me invitaron a posadas, lo cual es irónico porque... Pues se supone que soy como... Pues el compadre, ¿no? La primera posada que tuve fue el año pasado. Fue la posada de Freemax, la cual es una empresa a la que yo nunca asistí ni trabajé. ¡Posada de Freemax! Para los que no saben, Freemax es una empresa en la que, pues... ¿Cómo se la pasaron? Tampoco nosotros trabajamos en Freemax. Bueno, realmente ninguno de nosotros trabajó en Freemax, pero nos enteramos que Freemax hace posadas para... Freemax, patrocinanos. Nos enteramos que Freemax fue... Es una empresa que hace, pues, posadas para la gente que trabaja ahí, ¿no? Así que dijimos, ¿Por qué no asistimos a la posada de Freemax? No nos dejaron entrar, así que hicimos nuestra propia posada de Freemax, en la cual, pues, pude convivir con mis amigos, los cuales, como pudieron notar, son, pues, personas... Amigos. Amigos, monos, muy normales. Normal. Y, bueno, no teníamos mucho dinero para nuestra posada, así que... Vitor. Adquirimos una botella de 50 pesos de agua. ¿De agua? No, no. A ver, espérate. ¿Qué? Esa es patrocina, pero, ¿qué marca era? De agua a nieve. De agua a nieve. Ah, de cuenta que estaba lloviznando. Pero, ¿realmente era diciembre? ¿Era diciembre? Esa posada. Sí, güey. Esa fue en diciembre, güey. ¿Sí? ¿Estamos hablando de fichas navideñas? No, güey, de la posada de Freemax, güey. Bueno, Fancy está hablando de la posada de Freemax, pero ¿fue en navidad? Sí, sí. ¿O fue solo porque éramos buenos? Fue en diciembre, güey. ¿Hacía mucho frío en la posada de Freemax? Recuerdo el lema que se llamaba Manténlo frío, de esos sí me... Oh, sí, es cierto. Porque Freemax, pues, se dedican a ser... Refre... 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 Y bueno, así estuvo la posada de Freemax. Pasó mi compañero Víctor, el cual intentó contar hace rato su posada, pero... No pudo. Pero ya no le tocaba. Porque no le... Este... Ya iba a intentar... Ah, va. Ah, va. Cuéntanos tu posada, don Víctor. Recuerdo mi primer posada en un empleo. Estuvo tan random, pero me gustó, lo disfruté mucho. No, no, escucha. O sea, era mi primer empleo hace los 18 años, ¿no? Estuvo increíble. ¿Cuántos años tienes para público? Para los que no me conocen, yo tengo apenas... Voy a cumplir 19 años. Sí, 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 como todos lo saben, por eso se rió Diego. Me están saliendo los bellos públicos. A mis 18 años, yo estaba en una empresa que se dedicaba a hacer X cosa para X personas. O sea, lo vamos a ir. Ese día... Ese día estuvo muy increíble porque no conocía a nadie. Tenía como dos semanas que había entrado a trabajar. Llegué a la posada y había alcohol a morir. Se acabó y había una ruta que me llevaba a mi casa, un autobús que nos llevaba cada quien a su casa. Pero ese autobús terminó en table dance, el cual yo dije, pues si todos mis compañeros vienen tienen que estar como estipulados en el contrato. Y dije, bueno, mínimo que me chequen mi huella y llegué. Y yo dije, bueno, pues si una chava quiere una cheve, pues adelante. Yo como todo caballero le invité una cheve que costaba como 90 baros. Un poquito más cara de lo normal. Y otro huele estaba pidiendo cheves para las morras. Chicas, perdón. En estos tiempos se le dice chicas, féminas. Pero el vato no traía ni un baro, güey. ¿No era Brian? Pidió como cuatro bailes sexys, esos ricos, deliciosos. Y el vato no traía ni un baro, güey. Con unas lupitas. Yo nomás pedí dos porque dije, güey, yo así las puedo pagar. O sea, traigo más baro pero no quisiera como gastarme todo mi baro en que me bailen, güey. Y ese vato pidió un chingo de bailes y luego me decía, güey, préstame baro. Y yo, güey, no te voy a prestar baro porque no mames. Cada quien gastaba chiste que lo sacaron a vergasos y yo dije, aguanta, ahorita que mi chica se acaba de la cheve, pues te alcanzo, ¿no? Así que después de que se acabó su cheve, salí y nos fuimos todos triunfadores excepto él. Y esa fue mi posada resumida. Así que aquí les paso. ¡Al señor Diego! ¡Al Diego! Se me olvidaba su nombre pero aquí está. Para que nos cuentes su posada. ¿Cómo se te olvida mi nombre, güey, si somos Pepe y Toño, güey? ¡Qué chingados, güey! O sea, no mames, güey. No es tan difícil, güey. Pepe y Toño, güey. A Pepe se le olvida el nombre de Toño. Sí, güey. Y a Toño se le olvida el nombre de Pepe, güey. Es una mamada. A Toño se le olvida que está Pepe. Ok, también, bueno. A perro. A perro. Es un debate bien cabrón que trae el gordo. Perdón, güey. Ay, güey. Es que... Esta pinche agua natural que estamos tomando está como que cabrona. Vamos a Jamaica, güey. Bueno. Cuéntanos tu posada, Diego. Mi posada, mi... ¿Es mi mejor posada o la primer posada? La posada más cagada que tuviste. Ah, bueno. La posada a mí. Porque, o sea... La posada a tú. La posada... Es que, güey, yo no he tenido un trabajo asalariado, pero sé que hay posadas de esas de que llevas tres años en una empresa y le dan la pantalla plana a un güey que lleva seis meses en la empresa y está el güey que está bien envergado, güey. Así de que... Que lleva tres años, ¿no? A mí no me dieron nada, güey, ¿sabes? Y de que no te ganan ni vergas. ¿Nunca te pasó algo así, güey? Pues... Y de que ponen de que dicen ¡La taquiza! O sea, no es por ser culo, güey, pero pinches tacos de perro, güey, así... Güey, pues, fíjate, a mí nunca me llegó a pasar nada de ese pedo, pero... Porque nunca he trabajado en una empresa, siempre he sido empresario, libre. Ah... Los Opastos es una empresa independiente, güey. Una empresa independiente, güey. Uber y todo ese pedo, ¿no? Empresario. No sé si conoces Mac, yo lo vi. Ah, güey, sí, güey. Y bueno... Pero ahorita que hiciste eso, güey, me acordé de... De una posada que hace un familiar que vive en Colima, güey. Cada vez que... Como en diciembre, más o menos en esas fechas, es cumpleaños de uno de sus chamacos. De sus chamacos. Saludos a toda la gente de Colima. Saludos a la gente de Colima. Y a la que no nos escucha. Ajá, güey. Entonces, lo cagado de eso, güey, es que... Siempre hace... ¿Cuál es Colima, güey? Colima está como para allá. Ah, ok. Más o menos. Sí. Más lejos de Nuevo León, ¿no? Ajá, güey. Más o menos por ahí. Más lejos. ¿Ahí por dónde? Está como por ahí por dónde. No, bien lejos. No, pero Colima estaba cerca, ¿no? No, bien lejos. Ah, no es Nayarit. Ajá, güey, sí. Bueno, igual, Colima. Colima... Oigan, hay alguien aquí experto en... ¿Alguien sabe dónde está Colima? Sí, 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 fácil. Sí, ¿no? O sea, porque... Yo toqué una vez en Colima. Ajá, mira. Platicanos de Colima. ¿Cómo es Colima? La verdad, solo agarré un camión me costó 300 varos, así que... Según yo, Colima está después de Nayarit. Las mujeres de Colima, ¿cómo son? Pero estás muy equivocada. Muy guapas, ¿no? Ah, no, sí, guapas. Muy, muy guapas. No, no, la verdad. Las mujeres de Colima... Sí, son colimenses. Que es una subespecie humana. ¿Están en evolución? Sí, no, no, no. O sea... Sí, no, las mujeres de Colima no son feas, pero tampoco se les puede... Pero tampoco se les puede llamar mujeres como tal porque están evolucionando poco a poco, ¿no? No, yo... Tema delicado. Tema delicado. No, a ver, el violador... Tema delicado. El violador eres tú. Víctor, el violador, nos cuenta. Esta es una historia anónima acerca de una violación, acerca de un amigo. De hecho, estábamos en una fiesta. Bueno, yo no estaba, pero estaba una parte de mí. Una fiesta, ando ahí. Y... ¡No chéves, güey! ¡Ni playeras, güey! ¡Chale, güey! ¿Qué está pasando, güey? Problemas técnicos importantes. Ya sacamos todos los ahorros y no tenemos ni chéves ni playera. El filosofazo está muriendo, señores. Les paso al protagonista de este programa e intentemos solucionar este problema. Bueno, pues miren. Todo empezó porque el día de hoy es como un jueves, un pedo así. No sé ni qué puto día es. Y como siempre nos vale madre y decimos, vamos a grabar Filosofaz hoy. Me acaban de pasar un primo imaginario. Esperen. ¡Oye, vos, pues! ¡Qué hambre! Y bueno, me pasaron el primo imaginario. Y se está acabando el programa porque no tenemos ni pisto, ni cocaína. Literal. Metafórica. Metafórica, metafórique, qué, qué, qué. Metafóricamente. ¿Cómo fue la última vez? Metafóricamente. Metafóricamente no tenemos nada, ¿no? Y bueno, quisiera terminar el programa de hoy diciendo, ¿qué quieres pedirle al niño Dios de Navidad, Fazi, para ti y qué quieres pedirle para la gente? Miren, yo voy a empezar porque soy una persona muy humilde, pidiendo lo que yo quiero. Y después lo que, pues, quiera la... Por los monos, ¿no? Lo demás. La banda. La raza. La raza. Lo que yo quiero personalmente, además de la paz mundial, es que, pues, Diego saque más chévere. Y lo que quiero para los demás, para los monos, para la banda, para los violadores eres tú, pues, quiero... Nah, no es cierto, no se crean. No se crean, ¿eh? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No. ¿Qué dijeron? Este güey es bien pinche machista. Pues, no, güey. Así no está el pedo. Lo que quiero para la banda es que el Diego también saque, pues, más chévere, ¿no? Para la banda. Vale. Señor Víctor, ¿qué quiere usted de Navidad pedirle al Niño de Dios para usted? ¿Y qué quiere pedirle para los demás? Principalmente para los demás les deseo que me conozcan porque soy una persona muy agradable y podría ser su amigo. No, que escuchen filosofazo y que se den cuenta de lo que puede llegar a ser estar un rato con tus amigos, compartir ideas que ni de pedo te imaginarías estando solo. Y como motivo personal es seguir siendo parte de esta fraternidad, clan, secta, no sé cómo se le pueda llamar ya. Chabela. Y sobre todo, pues, que duro un poquito más de tiempo, ¿no? No, porque cada vez somos menos, éramos quince. ¿Qué desea más tiempo que le sofazo? Ya hace falta una hora. Espera tu turno. Antes éramos quince, ahora somos cinco y... Imagínate una hora de esta mierda. Se abren, se abren convocatorias para integrantes nuevos, mándame un correo, ahí luego te paso el link. Y el gordo aquí está y también quiere contarnos sus deseos. Sus deseos. Pues yo, mira. Deseos. Yo deseo. Deseos. Deseo. Deseo. Amar. Deseo. 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 No, pues yo deseo para mí, peda. Para nada más, gente. Pedos. Pedos. Y pues que se mantengan y ya. Que sean firmes. Que sean firmes, que tengan huevos ante la peda. No lloren, los animales no son para nada. No, hermanos. La verdad les deseo un muy buen, 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 buena Navidad. ¡Buenos! Vea, venga. Que se la pasen bien en Nochebuena, en Navidad, en Año Nuevo. Y feliz Día de las Madres. Señor Diego, su mensaje para los espectadores sobre Navidad y... Pues bueno. Su deseo y el deseo para la más banda. Mi deseo, también de hecho muy humilde, como el de Fazi. Pues, principalmente, así acá como, acá entre nos. Es que mis compitas, pues, saquen varo, ¿no? Que no esperen que yo ponga las chelas, ¿no? O sea, que por lo menos pongan de 20 varos por cabeza, ¿no? O sea, un pedo así, o sea... Digo, digo, no está tan culero poner el varo. Pero, pues, es mi deseo de Navidad acá en general. Y el gordo me está diciendo que ya se quiere dormir o no sé qué chingados. ¿Y el sopa de la banda? ¿El sopa de la banda, güey? Pues... No sé, güey. Pues que cumpla sus sueños, güey. Por ejemplo, güey. Ay, güey, no. Me estoy pidiendo muy triste, güey. De hecho, yo creo que voy a tener que pasar el micrófono, güey. Porque no puedo. Ahí te va. Ahí te va, güey. Es que no puedo, güey. Ahí tuvimos al J del Diego. Ahora va con ustedes, Ismo Fonseca. Bueno, hermanos. Yo quisiera desearles a todos los que están escuchando Filosofazo. Pues, como dijo mi hermano Diego, que cumplan todos sus deseos. Que tengan entendimiento. Y que puedan realmente saber lo que quieren en su vida. Y perseguirlo, ¿no? De esa manera tan especial. Y que se puedan dedicar a lo que ustedes aman. Así como nosotros lo hacemos. Porque la verdad es algo bellísimo. Y, pues, para nosotros, para la banda. Yo quisiera desear que mi amigo Diego cayera en un entendimiento. En que se diera cuenta de que, pues, si él pone la playera hoy. Y las otras chelas podemos nosotros, el día de mañana, ser Diego, ¿no? Sí. Y entonces, eso es lo que yo quisiera desear, ¿no? Para nuestra hermandad. Porque sabemos muchos Diegos. Si todos tenemos el espíritu Navi Diego. De Diego. Navi Diego. Ese espíritu Navi Diego. Pues, las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces, los amo mucho. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! Señor Víctor, ¿quiere que nos sigan en alguna red? Claro que sí. Que nos sigan en la página de Ismo. ¿Su red social personal? Ah, mi red social personal. Se llama Víctor Santana. Alias, el amigo de todos. Sexólogo para todos. Compadre para todos. No presto dinero. Y acepto... Si tienen alguna pregunta sobre sexualidad, ¿no? Pero que sí, enfermedades, sobre todo, yo puedo darles una receta ficticia y pueden lograrlo. Gracias. Señor Gordo, Alexis, el especial, el señor de los tres programas, La Leyenda. ¿Dónde pueden seguirlo? Me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, como Alexis García. O también en Instagram, como Tremoler. Cualquiera de las dos. Ahí se van a dar cuenta de todo, todo, todo. ¡Señor Diego! Venga, a mí me pueden seguir en Facebook, Diego Tejada. Instagram, Diego Tecast. Ahí me pueden encontrar. Señor Fuzzy Zedate. Sus redes sociales. Bueno, a mí me pueden seguir en Fuzzy Zedate en Instagram, Twitter, Facebook. Solo faltan... Solo faltan 7,000 seguidores para llegar a los 10,000. Pueden seguir a Diego en diegobaleverga.com. Bueno, Fuzzy Zedate. A ver, ¿qué, verga? A ver, ya. Mira, como pueden... Bueno, a mí me pueden seguir como mismo en todas las redes sociales. Yo quisiera tener tantos seguidores como Drake y Josh. Entonces, si me pueden apoyar para que el día de mañana yo tenga tantos seguidores como Drake y Josh. Pues, se los agradecería mucho. Esto fue el Filosofazo 14. Entonces, nos despedimos. No sin antes de hacerles una gran semana y decirles que los amamos. ¡Filosofazo! ¡Feliz Zedate!